El barrio Ares de Malvinas, viene al sur de la ciudad de Córdoba para retratar, para recuperar una historia que fue trágica, que fue inesperada, que fue feliz y que vuelve a ser golpeada ahora. Vamos a hablar de la historia de Briana Gamusa. Estamos con su papá y estamos con Briana, con la pequeña y hermosa Briana Carlos. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos momento, momento poniéndolo, superando lo que hemos vivido porque la gran solidaridad y el amor de la gente hacia Briana es inmenso. Nunca creí que me llamaran de todos lados, actores, gente, por ayudar a ella, ¿no? Y gracias a Dios consiguió por la fundación un tatuaje por una sonrisa, la silla de llueda. No es la misma, pero ayuda que por lo menos que siga adelante de la mejor forma hasta que las cosas se vayan encaminando como estábamos antes, ¿no? Bien, vamos desde el principio. Briana tomó cierta notoriedad hace un tiempo atrás cuando se supo que por una mala praxis practicada en un hospital público de aquí de nuestra ciudad, la pequeña entró en estado vegetativo. Esto fue hace unos tres años, ¿no, Carlos? Sí, fue el 28 de agosto del 2013 en el hospital de niños por una quemadora de 5 centímetros, como verán. Bueno, se ve que se equivocaron de niña, ¿no? Porque me entregaron otra. Sí. Y ahí cuando llamó desesperado de nosotros por hablar con un médico, nos dijeron que fue un éxito. Y bueno, después se vieron los paros y dijeron que dos horas se cortaba, que iba a ser un vegetal toda su vida si vivía. Y bueno, el vegetal se ve que dio fruto, ¿no? Porque está lo más bien, gracias a Dios, con el esfuerzo de todo, ¿no? El día a día, mi vida es para ella, ¿no? Para estar embocada en ella. Si uno habla con Briana, ella responde, es una niña feliz, una niña contenta. Recién le preguntábamos si le gustaba andar en auto o en colectivo. Ahora está diciendo que está todo bien. ¿Cómo va, Briana? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Te gusta tu silla que te llegaron? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y tu hermano? ¿Se la vas a prestar? ¿Se la vas a prestar? ¿No? No, no, el hermano es que se busque su propia silla. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de la silla? Porque después, ven y Carlos, después de que, bueno, conocemos esta historia, una historia de recuperación, de amor, de esfuerzo, de lucha, los padres de Briana, padre y madre, se pusieron al frente para que Briana pudiera salir adelante y de modo inesperado pudo salir de ese estado vegetativo y es una niña integrada hoy al sistema educativo. Bueno, pero pese a ese avance, lo que sufrieron hace pocos días es como que tiró por la borda todo, ¿no? Sí, te da mucha impotencia que lo que en años te cuesta, tus cosas, ¿no? La lucha por conseguirla, vengan unos mal vivos y no sé cómo decirle, ¿no? A sacar cosas que no le sirve para nada. O sea, y champiaron todo, tiraron hasta sus muñecas que de la impotencia, y llevaron su silla, su nebulizado respirador de oxígeno, y bueno, hasta su película de blanca nieve, ¿no? No sé, así que, pero por lo menos ahora hemos conseguido lo más importante, ¿no? Así que... La silla de ruedas. La silla que se llevaron no era una silla común, era una silla especial, traías de Alemania, me decías. Era una silla de Alemania que nos dio la obra social después de tantos meses de lucha, ¿no? Con la burocracia y todo, y que vale mucha plata, ¿no? Y bueno, vamos a luchar, nos han llamado, han tenido la buena predisposición de la obra social, esperemos que se cumpla, ¿no? Para que vuelva a estar realmente en el lugar que más cómodo le queda, ¿no? Exactamente. Esta silla fue de algún modo donada o prestada por la Fundación Utadujo por una Sonrisa, Juan Pablo Rodríguez, que se acercó, y una de las tantas personas que se acercaron a colaborar con ustedes. Sí, fue... él tuvo la iniciativa, se comunicó con nosotros, apenas supo el caso, así que la dono, es muy feliz esta vez, es más, no quería ni siquiera que lo nombremos, se nota el amor, el desinterés y el amor por los niños, ¿no? Bien, ¿cómo sigue esta historia con Briana y con todo aquello que necesita después de este ataque que han tenido a la vivienda? Y lo vamos a luchar como siempre, no vamos a tener miedo a nada, hemos pasado tantas cosas con Briana, sé que estamos iluminados, Maya va a decir tantas cosas malas, pero yo sé que con ella y la mamá y la hermana vamos a lograr todo, ¿no? Bien, ahora queda en manos de la obra social de APROS poder conseguir la nueva silla de ruedas, ¿cierto? Sí, así que el jueves me esperan para presentar los papeles, a ver qué me dicen del tiempo, la demora, la aprobación, todo, cómo se maneja. Bien, o sea que estás esperanzado de que este mal trago que acaban de pasar va a quedar en el olvido y vamos a seguir, van a seguir insistiendo ustedes, focalizándose en la recuperación de Briana, que siga a pasos agigantados para recuperar esos años en que estuvo dormida, ¿no? Sí, vamos a quema de etapa porque durmió mucho, así que ahora está despierta, duerme poco y vivimos mucho. Bien, vi ahí en tu celular que vos tenés una distinción futbolística muy clara, no vamos a decir cuál porque vos sos árbitro de fútbol, pero vi en tu celular que vos sos hincha de un equipo de fútbol. ¿Se lo has transmitido ya, Briana? Sí, a ella le encanta ir, pero no te haremos suerte cuando bajamos pierde la equipo. Bueno, pero lo importante es que para el próximo encuentro que tengamos, Carlos, le enseñes a hacer el parche, ¿es posible eso? No, no le gusta el parche, le hace mal. ¿Le hace mal? ¿Le hace mal? ¿Qué? ¿Te gusta el parche? Ah, te vendes ahora, por un juguete. Bien, Briana se ríe todo el tiempo, es una niña muy alegre, muy feliz, muy simpática. Desde que llegamos está riéndonos, sonriéndonos, y se nota que esta situación que atravesaron en estos días va a ser circunstancial y va a seguir todo avanzando, ¿no? Sí, ¿no? Vamos, trata de pasarlo más rápido, este simbron feo, ¿no? Porque hoy sí le encontré con eso, pero vamos a poner toda la gana. Bien. ¿Cómo puede hacer aquel que quiera colaborar con ustedes, acercarse, dar una mano a Briana, o a todo aquel niño o niña que esté atravesando una situación similar? Sí, lo nosotros aclaramos, por mucha gente que ha puesto cosas en Facebook, no queremos dinero de ningún tipo para Briana, ni estamos recolectando en ningún lado. Lo que queremos es que si ellas quieren ayudar con las fundaciones, con cosas de rehabilitación, por ejemplo, de hidroterapia, todas esas cosas que a ellas le ayuden a más cosas, serán bienvenidos porque empieza un año nuevo y muchas cosas nuevas que queremos conocer con Briana para su mejor calidad de vida. Bien. Y año nuevo supone Sala de Cinco en el cole. Sala de Cinco y espero que siga teniendo la bandera y se porte bien. Está haciendo todos los méritos, por lo pronto. Sí, por lo menos es un orgullo todavía, para mí, ¿no? Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo y como lo decíamos recién, están abiertas las puertas para todos aquellos que quieran colaborar con Briana y con niños y niñas que atravesaron situaciones similares. Por lo pronto esto va tomando nuevamente su rumbo, el rumbo que corresponde, ¿no? Sí, por suerte sí. Y si quieren comunicarlo también puede hacer por la página de Justicia por Briana que hay muchos niños que me han ofrecido muchas sillas, hasta sillas de viejita, perdón, señora mayor, de su abuelito me decían, así que podrán ser recibidas en otros lados, así que me describan, así que se las hacemos llegar, que todo vuelve en la vida, así que bueno, gracias a ustedes y a todos. Bien, bien, Carlos, bueno, ahí lo escuchaban ustedes a Carlos, el papá de Briana, aquí en Barrio Héroe de Malvinas, al sur de la ciudad de Córdoba, en una situación que a priori pareció absolutamente trágica y lo fue efectivamente, porque Briana se quedaba sin su medio de locomoción y con aquello que sus padres tienen para que ella pueda trasladarse y pueda llevar adelante la vida más normal posible. Bueno, esa situación trágica, difícil, inesperada, de a poquito se va reencaminando, la obra social se ha comprometido, han aparecido actores sociales que están colaborando con ellos, así que bueno, las cosas como siempre y como siempre se esperan, mejoran de poquito. Fantástico, Juan Cruz, muchas gracias, excelente nota, excelentes noticias para ella, que pueda recuperar su silla y que pueda recuperar también su calidad de vida. Un abrazo a toda la familia, muchas gracias a los vecinos de este barrio Héroes de Malvinas también por contenerla. Así es, sí, no.